...tú te mueves No sé creer y te aconsejar Que me dejes, que me olvides Que solo quiero jugar Y yo los cuento que olvidé A las casas o a las edades A dormir siempre es bonito Donde sea mayor que tú Vivir a ver necesidad Y yo me alejaré de ti Saben los años que vienes Si es un delito el que Es tu pena de muerte Y yo me alejaré de ti Y yo me alejaré de ti Mi sufrimiento Aunque les agradezco Y yo me alejaré de ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!